Muy buen día, penúltima clase, 18 de enero del 2013, cerramos después la lectura de vivir a grandes alturas y hemoglobina con frases célebres. Se presenta, ¿y qué frase? Buenas, mi nombre es Boris Jesús Moreira Conforme, voy a leer la frase de la autora Jocelyn Rosario, la cual cita, con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea, la palabra imposible no tiene significado. No hay imposible para quien tiene constancia y tenacidad, tú sí puedes ser buen ingeniero. Buenos días, mi nombre es David Sebastián Palmar Reyes y voy a leer la frase de un anónimo, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. ¿Entiendes? Busca resultados distintos, no siempre hagas lo mismo. Es el secreto de Steve Jobs, él no fabrica laptops, él fabrica iPods. Buenos días, mi nombre es Doménica Madeleine Rujel Mosquera y voy a leer la frase de Johan Goethe. Un gran sacrificio resulta fácil, los que resultan difíciles son los continuos, pequeños, grandes sacrificios. Ya hizo su tarea de físico. Eso resulta difícil, venir de su casa para acá con tanta violencia es un gran sacrificio y eso lo hace, pero también hay que hacer las pequeñas cositas. Buenos días, mi nombre es Edison Nicolás Contreras-Gerrera y voy a leer la frase de Auguste Canto. Lo esencial de la dicha es la completa dignidad en el sentimiento, incluso en el dolor. A ver, esa está difícil. Podría tratar de explicarlo. Léalo otra vez. Lo esencial de la dicha es la completa dignidad en el sentimiento, incluso en el dolor. Lo que me dio a pensar es que inclusive en los momentos más duros, más fuertes, los más deprimientes, hay que siempre mantener la autoestima en alto y no dejarse apocar por nada. El sentimiento puro, el sentimiento purificado, en el mejor lugar. Ustedes ven que las madres para dar a luz tienen que sufrir bastante, pero van con ganas por el hijo. El hijo tiene voluntad en el hijo y no importa el dolor. Es el dolor más sublime, pero es dolor. Eso duele, pero lo hacen por la criatura que viene. Buenos días, mi nombre es Edwin Antonio Zinuchalén y voy a leer la frase de Bruce Anders. Solo el talento consigue el diseño. ¿Solamente? Solo el talento consigue el diseño. El diseño. Porque en la clase pasada leían el incendio. Bueno, ¿sí entiende lo que dice ahí? Solo el talento diseña una tesis. Solo el talento diseña los planos para el iPad, para el iPhone. El que no es talentoso no hace un plano. Y diseño tiene que ser bello. Buenos días, mi nombre es Manuel Ariste de Medina Naranjo y voy a leer la frase de Carlos Constantin, que cita. La marca invariable de un anhelo es saber que si luchamos tarde o temprano será realidad. ¿Cómo entiendes? Que uno siempre hay que pelear por lo que quiere. Que tal vez no llegue en el momento en que peleamos, pero llegará por los sacrificios que hemos hecho. No olvide que usted como evaluado tiene la lucha intelectual. Tiene que demostrar que la nota está mal. Tiene que demostrar que lo que hizo está correcto. A veces demostrar que usted tiene una mejor solución. Pero hay que luchar. Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Álava Ruiz. María de los Ángeles, no la veo. Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Álava Ruiz y voy a leer la frase de un anónimo. La preocupación empieza en una mala decisión. ¿Cómo entiende usted eso? Hay que pensar las cosas con cabezas frías porque tenemos la posibilidad de equivocarnos. Y al equivocarnos en una decisión, eso conlleva una cadena de equivocaciones. A veces hacemos malas decisiones y comenzamos a preocuparnos. La mayoría de los jóvenes ahora están preocupados. ¿Por qué? Tienen que hacer siete exámenes. ¿Sí? Los que tomaron mejores decisiones tienen menos preocupaciones. Es decir, la calidad de la decisión es importante. Bueno, yo quiero pedirles a ustedes para el SIC una bonita presentación. Vengan como lo que son ustedes ya. Raíces de ingenieros. Bien presentaditos. Espero que la Comisión hábita a ustedes los entrevisten, los encuentren para comentar. Ojalá sean los agraciados. Y tengan orgullo de lo que han hecho. Aunque sea la cosa más chiquita. Un fuerte aplauso para todos.